La ciudad lectura señora Dora Berry Las ciudades de San Pablo, Memphis y Zaragoza Me llamo Liliana y vivo en Memphis, pero soy de San Pablo, Brasil. La ciudad de Memphis es muy diferente de la ciudad de San Pablo, de donde yo soy, o de la ciudad de Zaragoza en España, de donde son mis padres. En la ciudad de San Pablo hay mucha gente en las calles y en el centro de la ciudad encontramos muchas tiendas de ropas y zapaterías. Para ir de un lugar al otro es complicado. Es mejor que todos tengan coche para salir fuera de la ciudad o la playa. No hay duda que vivir en la ciudad es muy bueno. Por lo general las calles tienen muchos letreros y luces. Por la noche las ciudades grandes son muy bonitas y tienen mucho que hacer como ir a un restaurante, comer una pizza, ir al cine o teatro. Las ciudades de San Pablo, Memphis y Zaragoza En las afueras hay panaderías donde las personas compran pan fresco todos los días. También podemos tomar el desayuno de café con leche con un panecillo fresco con queso y jamón en las panaderías de la ciudad. Las panaderías venden muchas cosas ricas y sabrosas como dulces, pan con queso, pan con jamón o pan con salchichón. Si necesitas una tarta de cumpleaños, la puedes pedir en la panadería e ir a buscarla unas horas antes de la fiesta. Recomienda que compres los bocadillos en las panaderías y los dulces como tartas de manzana en las pastelerías. El mercado libre en la calle de San Pablo Otros lugares interesantes son las fruterías, pues Brasil tiene muchas frutas diferentes y puedes comprarlas en todos los sitios. Las mismas frutas que hay en Estados Unidos como los plátanos, manzanas, peras, uvas, melocotones y fresas están en las fruterías o supermercados de San Pablo. También encuentras lavanderías en las calles y puedes dejar tu ropa para lavar en las lavanderías y después volver a recogerlas. Las lavanderías lavan la ropa a seco, la plancha y la doblan. Es muy caro, pero no tienes que trabajar. Muchas personas compran unas blusas que sean fáciles de lavar. Mis amigas compran los pantalones de la moda y dudo que los lleven a lavandería. Carnicería en San Pablo A mi mamá le gusta mucho la carne de Brasil porque no es congelada. Voy dos veces por semana a la carnicería y compro bistec para la cena. Mi mamá no puede caminar y mi papá es quien hace las compras. Cuando estoy en Brasil voy a la carnicería que está enfrente al banco. Primero entro en el banco y saco dinero para las compras. Después cruzo la calle y al lado derecho de la carnicería está el correo. Compro estampillas y echo una carta en el buzón y enseguida salgo y a mano derecha está la carnicería. A las cuatro de la tarde la carnicería está llena y hago fila. Llego a la carnicería y siempre compro algo más como pollo, chuletas de cerdo o unas salchichas de pavo. Salgo de la carnicería solamente cuando tengo la compra. Pago por la compra y antes de que me la pongan en la bolsa de plástico la envuelven en un papel. En la peluquería En mi país las chicas siempre se arreglan mucho. Todos los viernes van a la peluquería y pasan gorras arreglándose el pelo. Primero lo tiñen y después lo lavan con shampoo. Cuando terminan de lavarlo se lo cortan, secan y peinan. Otra chica en la peluquería les arregla las uñas de los pies y manos. Usan colores de la moda para estar muy bonitas. Las peluqueras nunca tienen prisa y todos se pasan horas en la peluquería. Todas las personas pagan al contado en las peluquerías de los barrios. Los transportes públicos como el autobús, el taxi, el metro. En San Pablo hay un metro como en algunas ciudades grandes de los Estados Unidos. Mis primos van de metro al trabajo pues es muy rápido aunque está siempre lleno. Otros medios de transporte que usan las personas son los autobuses y taxis. Los pases de estudiantes se llaman bonos y cuestan un 25% menos que los pases regulares. No conozco ningún tipo de transporte que tenga un descuento de 25% en otros países. Hay muchas heladerías y cafeterías en los centros comerciales. Los jóvenes se reúnen en los cafés para ver los amigos e ir al cine. En las tiendas de ropa, compran vestidos de moda y van a las zapaterías para probar zapatos de tenis y sandalias. Buscan muchas gangas que les ayuden a ahorrar para comprar un helado. Muy bien chicos, vamos ahora a la comprensión de la lectura. Primera pregunta, número uno. ¿Cómo se describen las calles de San Pablo? Número dos. ¿Qué tiendas hay en la ciudad y qué compran las personas allí? Menciona por lo menos cuatro tipos de tiendas. Número tres. ¿Qué comida le gusta la madre de Iriana y por qué? Número cuatro. ¿Cuándo van las chicas a las peluquerías? Número cinco. ¿Qué medios de transporte hay en San Pablo? Muy bien, que tengan un buen día. Gracias.